¡Muy buenas a todos amigos! ¡Hey Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargé, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Traylo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Ahora sí que sí, vamos al lío. Primer clip del día de hoy. He conseguido el tiro de colsera. Ya sabéis lo que significa. Vamos a ver cómo lo hace. Por cierto, hablando de Face, como sabéis, All of Meister ya no va a jugar con Face. No sé si se va a retirar o no. Por cierto, gran colateral. Seguimos con el siguiente clip. Un 5K con el AVP. Y ha entrado Carregan a Face. Vamos a ver qué tal lo hace. Vamos a ver porque con Twist tiene una pintaza. Qué bien ha jugado Twist esta clasificatoria. Muy, muy bien. Ganó Navi, por cierto. ¿En serio? ¿What? Se hace a todos en serio. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué jugada es esta? De Natosafix. Flipa, ¿eh? O sea, menudo 5K se acaba de hacer. El solo contra el peligro. ¡Ahora vas a ver a Miku! Con un 4K. El jugador de Envias. El polaco. Me parece que iban corriendo. Y no se esperaban que se quedaran sin dientes. Terrible 4K. Se acaba de marcar el polaco. Ahora vamos a ver. Oh, esta jugada de Broki, sé cuál es. Lo gracioso de esta jugada, que lo pusieron después, es que después de la segunda baja, que es esta aquí, sin querer al tabeo, y le metes el onscope. O sea, sin querer, quitó el juego. Y ahora sí se hace esa jugada, menos mal que tiene un ordenador de la NASA y pudo volver a entrar rapidísimo. Vale, tenemos aquí un trigger control. 4K con la USP, trigger control. Como sabéis, es esperar el momento exacto para hacer esto. Se hubiera matado a uno y da gracia. Los 4 no me los llevo ni de coña. O sea, seguimos con Kenny, es un flick de locos por aquí. Hostia, ese es bueno, eh. Si mata a ese tío, es bueno. ¡Wow! ¡Hostia! Esa es una burrada, tío. O sea, vamos a verlo de nuevo. O sea, fijaros dónde están mirando. O sea, es que nada que ver, eh. O sea, es el típico tiro de mecánica, de susto, que te has llevado y lo consigue. Vale, ahora vamos a ver otra vez a Cooper. Le volvemos a tener. Le tuvimos la semana pasada con un ace brutal. Y al parecer hoy se ha vuelto a hacer otro. Además con un 17-16. O sea, que tiene mucho mérito. Vamos a primero. Gran flick. Vale, van todos de uno en uno. Despacito y buena letra. Así Cooper se hace la jugada. Ahí tenemos la cuarta kill también de locos. Y bueno, si ya le metes el noxcopalquito, apaga y vámonos. Espero que ganase la partida, porque se lo merece. Vale, ahora vamos a ver. Bueno, a lo guachinkas no es. Spinks. Vamos a ver la jugada que se hace. Falla el tiro. Ok, con la P-150. ¡Buah! Ese salto de locos para baitar el tiro. Se hace aquí. El otro creo que se estiguió a lo mejor. Fijaros cómo ha tirado el humo. Es la manera que hay que tirarlo. Que mucha gente se lía demasiado. ¿Quieres un uno para tres? Bueno, un uno para cuatro. Claro, le falta uno. Lo guachinkas se descojona. Jack Seed. Ah, que se mete en su... Espérate. Se mete en su... ¡Tres a reírse de ellos! Este tío, claro. A ver, se ríe en tu cara este tío. Tampoco es que puedes hacer mucho. Tiene más brazo que cabeza el cabrón. Vale. Mi tiro con más suerte de toda la historia. Vamos a verlo. Vale. Hay gente que es una barbaridad la suerte que tiene. O sea, ha matado al de apartamentos. Que el pobrecito ese no sabe ni por dónde le ha venido la hostia. O sea, terrible tiro el que se ha llevado. Fijaros, ¿eh? Se imaginaros ahí en el humo tranquilamente. Y de repente alguien le da por destruir esa barrera de la ventana. Y te pega ese tiro. Pero vamos a ver ahora un 1 vs 4. De hecho, no sé si es el último clip. Creo que sí es el último clip. Sí, es el último. Antes de pasar a la segunda sección. Vale, la taseada. No lo consigue. Vale, 19 de vida. Acaban con esa persona. Vale. Aquí empiezan los nervios. Se nota el tembleque. Pero es que está a una bala, tío. Está a una puta bala. Si el AWP lo hubiera disparado con la pistola, se lo hubiera hecho segurísimo. Y le mete un 1-up al último. Locura. La que acabamos de ver antes de terminar la primera sección. Así que vamos a por la segunda. Vamos a ver con qué nos reímos. El primer clip es dispara a mi compañero y se suicida. Vamos a verlo. La típica para hacer creer que le están disparando. Se ha puesto nervioso y se ha suicidado. Qué cabronazo. Es que fijaros. Vale, ahora vamos a ver a Flom. Que se ríe bastante, parece ser. Vamos a ver. Vale. Estoy diciendo, ¿por qué no la ha matado? Y es que el otro estaba sujetando una granada. Y le mata la granada del otro. Os imaginéis, ¿qué le llegan a echar? Madre mía. Vale. Dos pueden jugar al mismo juego. No entiendo qué quiere decir. Vale. Tira la block. El otro le caga tiro. Le está diciendo, por favor, no me mates. Le dropea la pistola. Te va a matar. Ahora eso te pasa por tonto. O sea, le dejas a 10 de vida y después quieres el duelo a cuchillo porque le vas a matar de una cuchillada. Pues te mereces ese disparo en la cabeza. Odio a esa gente. Son los peores. Siguiente clip. Cuando pisas un Lego. La cara de rastro. Esto me ha hecho gracia. Siguiente clip. Canasta. Vamos a ver. Se me ha hecho mucha gracia, tío. Vale, Nico, al parecer... Bueno. Pues has recibido unas cuentas. Encima vas perdiendo 7-0. Y te hacen eso. Va a 0-7. Normal que quieras llorar, Nico. Te comprendo. Yo también estaría llorando. No nos vamos a engañar. Pues nada, chicos y chicas. Con esta acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.